Hoy me vas a acompañar a conocer todo lo que va a suceder en la historia de Juana, así que sin más nada que agregar, empezamos. En la telenovela desde hace mucho tiempo, Paula siempre fue la muchacha mimada de su familia. Rogelio y Amparo trataron de darle todo lo mejor a su hija a nivel de educación, a nivel de deportes y a nivel de preparación personal, pero se le olvidó que la belleza no lo es todo y con ocasiones por mantener la belleza podemos perder grandes cosas que son más significantes. El caso es que ella nunca quería darle un hijo a Gabriel y Gabriel ahora está profundamente enamorado de otra chica que es Juana. Juana es una muchacha joven, muy vivaz, muy carismática y llena de vidas y está tratando de darle el mejor bebé del mundo a este hombre. O sea que él está encariñado, él está atrapado con este bebé que aún no conoce y aún no reconoce el sexo del bebé. El asunto es que Paula ha hablado con su padre y también habló con Amparo, su madre, y han llegado al gran plan de quitarle la mitad de la empresa Gabriel, de quitarle el bebé que Paula está llevando en el vientre, pero el contrato que ellos hicieron fue básicamente un contrato firmado donde la persona que iba realmente a llevar este bebé era otra chica, no era Juana. Juana nunca firmó nada, Juana nunca hizo tratos con ninguno de ellos dos. Fue algo que realmente se dio en el laboratorio por error, o sea que el verdadero padre es Gabriel, pero la verdadera madre es Juana porque ella lo lleva en su vientre y Juana no hizo planes con nadie. Ahora todo esto se va a debatir en un juicio donde van a decidir de quién es el bebé que Juana lleva consigo. Gabriel perderá todo y sus abogados le dicen que la tiene súper difícil porque Paula le ha puesto todo difícil y vamos a ver también en la telenovela cómo Gabriel va a comenzar a dudar de muchísimas cosas y por supuesto que los fraudes que él ha estado teniendo no son normales. Este tipo de fraudes para él fueron bastante enormes, así que Gabriel podría estar descubriendo quién es que está detrás de todo lo que ha sucedido en sus empresas. Espero que este vídeo te haya encantado tanto como a mí. Nos vamos a ver en más vídeos relacionados a la historia de Juana, así que te hago la invitación a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que está a punto de ocurrir en estas últimas semanas y por supuesto que en las próximas semanas también en la historia de Juana. Espero que este vídeo te haya encantado tanto como a mí y nos veremos en más vídeos como estos.